¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo videito en este canal y bueno, vamos a comenzar con este mapa de experiencia y ya saben que antes de comenzar Venimos a la tienda de objetos y ya saben poner el código de creador Dapier en la tienda de Fortnite y nos apoyaría demasiado sin ir teniendo más contenido Venimos a esta parte de jugar, cambiar el código de Ily y vamos a pegar este código que va a estar disponible para toda la plataforma Le damos enter, igual va a estar en el comentario Tenemos 44.000 de experiencia y 55 niveles, partida privada ya saben dentro del mapa hay que esperar unos 10 o 15 minutos para que toda la experiencia te sume Bueno amigos, aquí nos quedamos a FK unos 10 minutos y teníamos 44.000 de experiencia y bueno, 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 nos quedó en 8.000 Vamos a salir de esta parte y nada mala, teníamos 44.000 y miren, 7.000, bueno, 8.000 de experiencia que nos falta para poder subir de nivel Totalmente una locura Agarramos estas dos armas y vamos a prender este interruptor Y se va a hacer de día, lo que vamos a hacer es, ya este es un mapa conocido que anteriormente se le trajo Y bueno, vamos a irnos a esa ubicación donde está, eh, anteriormente les mostré ese reloj Vamos a irnos por esta ubicación, a ver que estemos más cerca y nos enganchamos Y vamos a irnos a esta parte del hielo Y nos enganchamos acá arriba también Esto es para avanzar rápido y sigue dando una experiencia, sigue dando una experiencia, 6.000 de experiencia Y hay que venir por esta parte y a ver, aquí está, está como una plantita, esta planta no va a generar experiencia también Vamos a interactuar con esta plantita y Bueno, nos dio 17.000 Pero hemos subido de nivel Totalmente una locura Con la experiencia FK que hemos, nos quedamos 10 minutos Locura Vamos por el siguiente botón, lo que vamos a hacer es salirnos de esta ubicación Y a ver, ¿dónde estamos? ¿dónde nos ubicamos? A ver, a ver, a ver, a ver Aquí al frente, vamos a irnos hacia esa ubicación Para el siguiente botón de experiencia Y bueno, aquí hemos llegado El juego automáticamente te va a dar experiencia Experiencia por sí sola Y bueno, vamos a subirnos a esta ubicación Y vamos a encontrar una planta en esta parte Y vamos a interactuar con esta planta Nada mala, nada mal Vámonos por el tercer punto de experiencia Y vamos a irnos al castillo Que se encuentra en esta parte Justamente donde salió un martillo Vamos a irnos hacia esa parte del castillo Miren ahí donde está la X Vamos a irnos hasta ya Y aquí nos hemos agarrado Bueno, nos hemos enganchado Y vamos a ir a por esta ubicación Y irnos por esta parte de las montañas Venimos recto A ver si aquí era Y aquí Miren donde hemos venido Hemos estado detrás de este castillo La primera montaña Y esta es la segunda montaña Que tenemos Y aquí Justamente en la esquina Vamos a tener como una tipo lámpara Y vamos a interactuar Este es como un botón Literalmente Y vamos a interactuar Más experiencia Y vamos a subir dos niveles Ya Vamos a ir con este de aquí Dos niveles Vámonos por el último botón De este mapa Último botón de este mapa Y ahora A ver Dónde está Esta de aquí Se tiene que abrir En 30 minutos Mira Open 30 minutos Si está más de 30 minutos Se abre Esa bóveda Y vamos a ingresar Y también Obtener experiencia Vamos a volvernos De nuevo Al mismo castillo Porque vamos a tener que interactuar Bueno Ya estamos aquí Ya Y bueno Ya hemos llegado a esta parte Y miren Justamente donde habíamos No habíamos ido Vamos ahora Estar en esta cascada De aquí Miren Esta misma Esta misma pared que tenemos Vamos a tener Esta cascada Y vamos a subirnos Hacia esa ubicación Y aquí Vamos a ponernos Justamente En el filo De esta cascada Y vamos a construir Una escalera Dos escaleras Y después Un suero Y aquí deberíamos tener Otro botón A interactuar Y Nos dieron ahí 31.000 De experiencia Nada mal Ya hemos subido Literalmente Más de dos niveles Más de dos niveles Hemos subido Y nos falta 30.000 De experiencia A ver La bóveda Se abre en 30 minutos Voy a esperar un momento Para que se abra Y después de los 30 minutos Va a abrirse Esta bóveda En la cual vas a recoger Todas estas gemas Y te va a dar Experiencia Miren Miren la experiencia Que estamos recibiendo 20.000 De experiencia Nada mal La locura Más de dos Más de dos Literalmente Más de 160.000 De experiencia No veo Mi gente Ya saben Sígueme por mi canal De Twitch De Twitch